Verificar el presupuesto para la logística de las elecciones al Congreso y Cámara el próximo 11 de marzo fue el tema principal del cuarto comité de seguimiento electoral. Si bien la Registraduría Nacional del Estado Civil no ha presentado presupuesto definitivo para llevar a cabo el proceso electoral, Francia Elena Álvarez, alcaldesa encargada de Barranca Bermeca, aseguró que el gobierno local ya tiene asegurados 60 millones de pesos para este objetivo. Entonces la Registraduría hizo una presentación de este presupuesto con unas claridades que requería la alcaldía municipal para poder hacer todo el proceso de contratación. Aquí están garantizados ya los recursos para esto y, entre otros temas, la Registraduría nos presentó también el número de mesas que van a estar habilitadas para este certamen electoral, que son 502 mesas en el municipio. Para los comicios, 170.054 votantes estarán aptos para participar de este ejercicio democrático en el puerto petrolero. De igual manera, nos solicitaron el seguimiento que se viene haciendo como alcaldía municipal a través de la Oficina de Planeación Municipal sobre la aplicación del decreto 023, que es el decreto en el cual se establecen todas las medidas que se deben de tener en cuenta para toda la publicidad política y propaganda que se está instalada en este momento por parte de los partidos y movimientos políticos. La Secretaría de Gobierno, la Oficina Asesora de Planeación Municipal, la Registraduría Municipal del Estado Civil, la Personería, entre otras entidades, participaron del cuarto comité de seguimiento electoral. La Secretaría de Planea